La gran actualización 22H2 para Windows 11 ya está completamente lista y los archivos ISO de hecho ya están filtrados y ya se pueden encontrar, vamonos con esa intro y comenzamos Y sean bienvenidos como siempre a su fuente refutable, vamonos al grano porque la gran actualización 22H2 para Windows 11 ya está completamente lista Los archivos ISO ya se pueden encontrar por medio de una filtración, ojo que Microsoft aún no ha destacado nada, más sin embargo, todos los rumores ya están confirmando que el día de mañana 20 de septiembre Ya la página de descarga de Microsoft y todo lo referente a poder actualizar por los diversos medios ya estará completamente actualizado Más sin embargo, hay que destacar que no es ningún secreto y el hecho de que la nueva gran actualización para Windows 11 trae consigo una multitud de novedades Y ya destaque todas esas novedades en un gran video, así es que te voy a estar destacando una lista de reproducción importante abajo ahí en la descripción Así es que quiero enmarcar todo esto porque ya a través de lo que se ha comentado, en el portal de NoWi la nueva actualización para Windows 11 va a llegar sí o sí el día 20 de septiembre Anteriormente ya se conocía que la actualización llegaría en algún punto de este mes Y ahora ojo porque TenchBench ha como tal revelado la ISO de la versión 22H2 para Windows 11 y ya su posterior descarga de forma general Sí, es la oficial, ya no sé cómo la hizo pero la ha filtrado, ya está completamente disponible la forma oficial de la ISO Te la voy a estar dejando ahí abajo en la descripción, la actualización que se considera la más grande de Windows 11 hasta la fecha El hecho es que ya se puede obtener por medio de esta pequeña o gran filtración por medio de TenchBench Y bueno, ojo, hay que esperarnos sin duda a que llegue el día de mañana y se actualice por los diversos medios Esta es únicamente la ISO que ya puedes ir obteniendo desde ya Hay que destacar que entre las novedades más destacadas de esta nueva actualización encontraremos la vuelta de muchas características propias de Windows 10 Una de ellas es el regreso de la función para crear carpetas de aplicaciones También por ejemplo ajustar el área de iconos, también barra de tareas, arrastrar y soltar Sin duda destaque todo en ese gran video acerca de las novedades Pero hay que destacar que las pestañas del explorador, eso va a llegar en sí en octubre con la actualización de momentos Así es que bueno, hay que destacar que estoy acá en el sitio de TenchBench de descargas de Windows 11 Es el producto general y oficial que estaré llegando el día de mañana Porque hay que destacar que el día de mañana se actualizará este sitio de las descargas de Windows 11 Por medio del asistente de instalación, por medio de la herramienta de discos Y bueno, ahí te estaré marcando obviamente los tutoriales cuando salga la liberación oficial Esta como tal es la previa, es la filtración acerca de la ISO La cual ha obtenido TenchBench Y bueno, le podemos dar aquí en seleccionar un idioma Aquí lo tenemos, vamos a darle a confirmar Sería la ISO de 64 bits que ya podemos ir obteniéndola Más sin embargo, lo que te recomiendo es que esperemos un poco A que como he dicho, se actualice el sitio oficial para que de este modo Pues actualicemos por medio del asistente de actualización Así es que esto es más fiable, completamente va a llegar el día de mañana Esto es una pequeña filtración o gran filtración acerca de la ISO ya general La oficial no es la RTM, es la GA Que es prácticamente la general, la forma general Y bueno, como he destacado, sin duda lo más importante aquí es esperar un poco Porque esta está destinada a ser completamente empaquetada En la forma o versión GA, forma general de la ISO 22H2 Y bueno, con el lanzamiento un día más o un día menos Desde entonces ha surgido más indicadores en forma de ISO Que se han enviado varios servidores hasta ahora Dos enlaces de descarga ISO están disponibles en el sitio de Volcao de TenchBench Y esta, ojo, quiero destacarte que probablemente te marque un error Cuando estés en la versión que es para México, por ejemplo Porque te marcará esto Únicamente están dos disponibles Y esto hay que destacarlo demasiado Porque esto significa que no debería pasar mucho tiempo Antes de que los enlaces de descarga para 22H2 se activen Y los usuarios con PC compatible puedan actualizar Si tu sistema cumple con los requisitos del sistema para Windows 11 21H2 Entonces también eres compatible con 22H2 Y en el caso de que estés demasiado entusiasmado por ya probar esta versión Bueno, obviamente te dejo este sitio web de TenchBench Como he dicho es solamente esperar 24 horas para que actualicen el sitio oficial de Microsoft Donde tendremos todas las herramientas necesarias La ISO directa Todo de manera completamente prioritaria Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo Ahí en la descripción Pero es importante destacar que estés suscrito a este canal Sí o sí De este modo te estaré informando en la pestaña Comunidad Te estaré informando en mi cuenta de Twitter Es muy importante Cuenta de Twitter Master Tutors 93 Seguíreme Ahí te voy a estar enmarcando de primera mano Y a cada instante Acerca de todas las revelaciones Y importante que cuando se suba ese gran video acerca de la actualización Te estaré notificando como nadie Todos los métodos para poder actualizar Todas las formas de infallar en el intento Y te voy a estar dejando también mi canal secundario Mi página de Facebook Y bueno, también ahí tendrás el canal de Telegram Así es que ya lo sabes Es una liberación completamente muy inminente Por medio de estas filtraciones Ya sabemos que está la ISO de forma general Completamente ya disponible Nada, nos veremos el día de mañana Ya veremos si me queda la cara de payaso Y no se aplica la actualización O bueno, si estamos completamente mamadísimos Y en efecto se lanzó esta gran update Así es que me despido Master Tutors fuera Peace out ¡Suscríbete al canal!